Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. La actitud, o mejor dicho, nuestras actitudes, son un conjunto de habilidades sociales, personales y emocionales que nos permiten interactuar, desarrollarnos y enfrentarnos al mundo con la mejor disposición. Así, de nuestra actitud depende que veamos el mundo como una aventura o como un laberinto de injusticias. Hoy en Crecer vamos a descubrir que la alegría y su sonrisa, el anhelo de una vida buena y dejarnos de preocupaciones inútiles, pueden ayudarnos a cultivar una actitud favorable hacia la vida y hacia quienes nos acompañan en ella. Y cómo no, lo haremos de la mano de nuestros tres invitados. Emilio Cabrera, muy buenos días. Buenos días, Paloma, ¿qué tal? Encantada de tenerte aquí al micrófono. Emilio es ponente de los tribunales económicos, preparador y escritor, tiene formación en Derecho y es un apasionado por la filosofía, pasión que queda reflejada en sus reflexiones sobre el estoicismo y la filosofía budista para vivir una vida buena. En momentos difíciles como el actual, no es de extrañar que muchos volvamos la vista hacia los filósofos clásicos en busca de respuestas o simplemente consuelo ante la difícil encrucijada en la que nos encontramos. Y entre ellos ocupan un lugar destacado los filósofos estoicos. Emilio, ¿qué perspectivas sobre la vida tenían los estoicos? Porque hemos hablado de ellos, lo hemos estudiado en el colegio, pero ¿qué queremos decir con el estoicismo? Yo creo que se ha estudiado, pero en muchas ocasiones se han malinterpretado, porque se entiende a los estoicos como personas totalmente asépticas, sin emociones. Cuando no es así el estoicismo, igual que la filosofía budista y por eso lo uno en Sobre la vida buena, es una escuela que su principal función era ofrecer una forma de vida. Y en esa forma de vida te formaban, porque era una escuela y entonces estabas adherido a esa escuela, te formaba en la mejor gestión de tus emociones para tratar de dominarlas y que las emociones no te dominan a ti. Por tanto, al final, esto es lo que te conlleva tomar mejores decisiones, decisiones no basadas en las emociones solamente, sino también en la reflexión y, por tanto, unas mejores decisiones. Y esas mejores decisiones, una mejor vida. Que al final es lo que todos aspiramos, ¿verdad? A una vida buena, como es el título de tu obra. También nos acompaña Laura Vera, psicóloga, escritora, formadora dentro del campo de la psicología y lleva más de una década impartiendo talleres de memoria. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. Laura, como experta en memoria, ¿quién mejor que tú para explicarnos? ¿Podríamos definir qué es la memoria? Pues la memoria es un proceso por el cual codificamos, almacenamos y recuperamos después la información. Y, bueno, en realidad es un factor clave dentro de muchas cosas, en el aprendizaje, en el pensamiento, en la resolución de problemas. Además, la memoria, yo suelo decir, en los talleres de memoria, que muchas veces no nos acordamos de nuestra memoria hasta que empieza a fallarnos. Y es verdad que, bueno, pues hay que cuidarla también. Y, por último, contamos con Eva Robles, periodista y speaker motivacional, que llega dispuesta a ayudarnos a entrenar nuestras sonrisas. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Esta mañana tenemos mucho que aprender sobre la actitud y el poder del pensamiento. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Que una vida no sea un camino de rosas no significa que no merezca una sonrisa. Y de eso sabe mucho Eva Robles. Eva es periodista y locutora en Libertad FM, por lo tanto, una compañera de esta casa. Y desde las páginas de su ópera prima nos recuerda que es urgente sonreír. Un libro lleno de alegría y esperanza que apuesta por ir en busca de la felicidad entrenando sonrisas. Eva, ¿cómo surgió la idea de escribir esta obra? La idea, bueno, la verdad es que yo lo llamaría proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje a través de los 41 días en los que estoy despidiendo a mi padre, ¿no? Le acompaño en el final de la vida un diagnóstico de cáncer, un pronóstico muy cruel, muy cruel porque era de muy corto tiempo. Entonces yo entro de lleno en ese proceso y entro con una sonrisa porque mi papá me lo enseñó desde pequeña. Sonriendo, lo consigues todo, Eva. Y todos esos mensajes de vida y sobre todo, ya te digo, en los últimos 41 días en los que acompaño a papá a irse, es como si se me abre la mente, se despierta en mí un espíritu positivo, una forma, una actitud de ver la vida y así, apoyándome en la sonrisa, aunque no tenga ganas. Eva, ¿cómo un gesto tan cotidiano y tan sencillo como una simple sonrisa nos puede ayudar a vivir mejor? Y tan universal. Y tan universal. Ese sí que no hay culturas, ni hay contextos, es natural. Exacto. En todas las partes del mundo, si tú dibujas una sonrisa, el otro, el que se encuentra contigo, va a entender que vas de buenas, que vas de buen rollo. No hay otro gesto, y mira que he estado mirando con antropólogos, he estado mirando con viajeros muy viajados, y no encontrábamos un gesto que sea común al resto del universo. O sea, común entre todos los habitantes de la Tierra. Es una sonrisa, tiene muchos beneficios descritos por la ciencia, ¿vale? Y todos ellos los recoges en tu obra. Sí, bueno, es que además me he permitido el añadir alguno, ¿eh? He conseguido recopilar 18 beneficios de la sonrisa. IKIGAI es un concepto japonés que podría definirse como lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. El motivo que te hace que te levantes cada día, eso que tu propósito, tu impulso. ¿Y cuál es el IKIGAI de Eva Robles? Es urgente sonreír. Es urgente sonreír, ese es mi IKIGAI. Y evidentemente, además, fíjate que además de ser legado de mi padre, mi antecesor que descansa en paz ya, además de ser legado de mi padre, luego también lo he compartido con niños. Con niños, ellos me han enseñado a sonreír y me han enseñado el bien que te puede hacer la sonrisa. Niños con enfermedades crónicas, enfermedades incurables que conocí en el programa que hacía antes de estar aquí en Libertad, antes del matinal de todos en Libertad. Tengo un propósito. Esos niños que pasaron por el programa, hicimos más de 100 programas, me enseñaron que con una sonrisa se puede estar bien. Yo les veía con recién salidos de una operación o de la quimio, porque tenían cáncer. Y ellos venían al programa a contarnos cosas y se reían y ponían una sonrisa. Y cuando su mamá estaba a punto de la lágrima, porque ya no podía más con tanto dolor, ellos la miraban y la sonreían y decían, ¡Venga, mamá, que todo va a ir bien! Y dije, ¡guau! ¡Qué maestros! ¡Qué maestros de la sonrisa! Entonces, mi Ikigai, contestando a tu pregunta, es urgente sonreír en honor de mi padre, que fue el que me enseñó a sonreír, y de estos niños. Fíjate, la vida es curioso como hace esos círculos, ¿no? Esto, tu libro, tu Ikigai, viene un poco fundamentado por esos niños que conociste. Este libro te ha permitido reencontrarte con otros niños que no están pasando por muy buenos momentos, y tu libro se ha convertido, en cierta manera, en un proyecto, en un método de ayuda emocional, que sí que lo has puesto en juego con jóvenes con problemas de salud mental en el hospital, ¿en el que era en el Gregorio Marañón? En el 12 de octubre. ¿Cómo fue la experiencia de plantearte llevar alegría a un lugar donde alegría justo le cuesta entrar por la puerta? Patina, patina, sí, patina, patina y mucho. Está siendo muy constructivo para mí. Estoy aprendiendo un montón del dolor que tienen estas personitas, estas personas, que están, yo creo, en la mejor época para el ser humano, ¿no? Cuando es joven, con toda la vida por delante, las ilusiones a flor de piel. Verdad, toda la adolescencia. ¿Tú te acuerdas? ¿Verdad que sí, Paloma? Y la recuerdo como, no sé, fíjate, no sé si querría volver a ella, pero la recuerdo con mucha ternura y con mucha ilusión. Y aquellos sueños, pues también son lo que hoy soy, ¿no? Que me han traído aquí. Esa catarata de emociones, ¿no? Esos tíos vivos de voy a hacer esto y que te estabas deseando que llegara ese día, ¿no? Fíjate, a mí me encantaría encontrar en estos chicos con los que estoy haciendo las sesiones, me encantaría recuperar que traigan esos recuerdos. Porque en las sesiones que llevo con ellos, la verdad es que son online y entonces, y además todo el grupo. Entonces, estoy... Es difícil entrar... Es muy difícil, muy difícil. Pero, oye, me han prometido en el 12 de octubre que para marzo, abril, van a abrir la veda y vamos a volver a los presidenciales. Entonces, me imagino que iba a ser la experiencia, pero ojalá Dios me dote de fuerza y valor para poder traerles recuerdos, recuerdos buenos, recuerdos de felicidad. Comenzamos siempre la ronda con ellos. Son en torno... Se suben al entrenamiento de sonrisas 13-14, ¿no te creas tú? ¿De edades? Entre 12 y 18. Pues son un montón de valientes. Sí, exacto. Pues empiezan la ronda y siempre les digo que digan su nombre, evidentemente, para conocer, para que les pueda conocer. Y luego les digo qué es lo que es aquello que les hace sonreír. Y, bueno, es triste porque más de la mitad de ellos dicen que no saben. Sonríe para estar bien y no porque lo estés. Esa es una frase que flota sobre tu obra. O sea, ¿es cierto eso de que creas lo que crees? Exacto. Tú lo has dicho. Todo lo que... Además, es un verbo tan maravilloso porque tiene esas dos acepciones, ¿no? El crear, de construir, de crear algo nuevo, de la nada, ¿no? Y el creer, de creencia, de que me lo creo, ¿no? De que lo voy a conseguir, lo voy a hacer. Entonces, sí, sí, es evidente. Yo creo que además es un verbo que se hizo así para ser usado de las dos maneras. De crear, que nosotros creamos nuestra realidad. Y si nos la creemos, vamos a conseguirla y vamos a llegar ahí. Seguro. En tu obra no solamente está la sonrisa, la sonrisa, la alegría muy presente, sino que también hay un toque muy intenso de espiritualidad. No desde ese pensamiento mágico al que estamos acostumbrados, ese Mr. Wonderfulismo, perdonando con todos mis respetos... ¿A la marca? Sí. Tienes el propósito, o sea, la firme convicción de que hay una vida mejor. Pero esa vida mejor, ¿dónde está? ¿Está aquí o está esperándonos? Está donde nosotros la creemos. Ah, volvemos a lo mismo, ¿no? La sonrisa nos ayuda a crear... Bueno, la sonrisa nos ayuda a crear una realidad más feliz. Claro, y es una llave para conectar con el cerebro y decirle que todo está bien. Que no es lo que tú decías, un happy flower y aquí esta cultura que se ha puesto de moda, de, ala, todo está bien, ala, ya, todo el día fiesta. Que no. Que lo que hay que hacer es estar aquí y ahora y estar disfrutando. Yo estoy disfrutando ahora, me voy a un cuento de entrevista, nos estamos cruzando miradas, nos estamos intercambiando pensamientos, estamos generando, estamos creando las dos juntas un motor de ayuda para los demás. Y ya está, y me quedo ahí. Pero yo no estoy ahora mismo pensando en lo que voy a hacer luego después, que luego tendré que seguir en dinero, yo qué sé, las cosas que tengo que hacer luego. Es que estemos disfrutando el momento. Es que el libro también viene a decir a la gente, a agitarles, a darles un poquito una colleja, de que se centren, que tenga lo que está, que decía mi abuela. Pues que lo único que tenemos es este momento que estamos viviendo. Exacto. Lo de que va a venir después, igual ni llega. Exacto. Y encima nuestro cerebro, además, para mantenernos a salvo, construye relatos bastante negativos. ¿Para qué? Para ponernos en lo peor y espabilemos. Exactamente. ¿Y la sonrisa cómo transmuta esa energía? Pues mira, yo venía de que mi padre me decía que esto con la sonrisa podía conseguir todo, que arreglaba todos los problemas. De hecho, mi padre, en todos los momentos que pasaron mal en la familia, que los hubo malos, los hubo buenos, pues él siempre, tú sonríe, tú sonríe, y ya está ahí. Y luego me puse a investigar, me puse a investigar. Bueno, tienes vídeos de cualquier neurocientífico, todos hablan de la sonrisa, y hasta doctores. Mira, María Alonso Puig fue, además, uno de los que lo dice, pero así, tal cual. O sea, yo simplemente reproduzco lo que él dice. Y es que cuando tú sonríes, o sea, físicamente, cuando construyes la sonrisa, nada ni de sonrisa de Duchenne, ni de sonrisa interior, no, 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 no. La de las comisuras elevadas. Es subir las comisuras como sea, por eso hago ejercicios en los entrenamientos, les pongo un boli ahí, les esfuerzo a sonreír. Pues llega una señal al cerebro que le dice que todo está bien. Entonces, también he leído otros autores que dicen que se empiezan a generar dopamina, endorfinas, serotoninas, todas estas cosas. No, pero yo lo que me centro y lo que entiendo es que con que el cerebro reciba una señal de que todo está bien, es suficiente. Porque se lo va a creer. Claro, que se lo va a creer, estamos bien, entonces ya no hay que ponerse en alerta. Con lo cual, fluimos, fluimos, aquí y ahora. Entrenadora de sonrisas, pocos trabajos pueden ser más bonitos, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, y el de embajador, ¿qué te parece? Porque eso es a lo que me dedico ahora, a nombrar embajadores de sonrisa. Por ejemplo, ¿quiénes has nombrado? Más que personas, ¿qué perfil es el que tú reconoces como un embajador de sonrisa? Los primeros y más grandes son los niños. Y esos, más que embajadores, yo creo que son maestros de sonrisas. Yo soy una vera entrenadora. Me enseñaron ellos a sonreír y yo voy transmitiendo esta sabiduría por todo el mundo. Y tú, ahora mismo, me preguntas el perfil. Pues tú, ¿tú estás dispuesta a compartir tu sonrisa por todo el mundo a pesar de que te vaya bien o de que te vaya mal? Pues fíjate, yo creo que es algo que hago, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que soy embajadora sin haberme dado cuenta. Pues mira, pues ya está, pues entonces no te tengo que nombrar. Te tengo que felicitar y dar la enhorabuena por ser mi embajadora de sonrisas. Muchísimas gracias, Eva. Para terminar, ¿cuál es la sonrisa más deliciosa que has recibido hoy? La sonrisa, la tuya. ¿Hoy? Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias. Y te la devuelvo para que te lo creas y generemos esos vínculos mágicos que solamente el pensar que todo va bien, de que todo está bien y que me merezco que así sea, crean esos vínculos especiales que hacen que el mundo vaya mejor, pese a que alrededor, pues a lo mejor estén cayendo chuzos. Sí. Eva Robles, muchas gracias por enseñarnos a sonreír. Gracias por... Solo vengo a recordar que con una sonrisa todo nos va bien. Muchos estudiosos consideran que las obras de los autores estoicos Seneca, Epícteto y Marco Aurelio tratan fundamentalmente sobre cómo vivir, cómo llegar a comprender nuestro lugar en el mundo, cómo sobreponernos cuando las cosas no nos salen como nos gustaría, cómo manejarnos con nuestras pasiones, cómo comportarnos con el prójimo. Y de todo esto, ¿quién mejor que Emilio Cabrera para que nos explique tal y como ya nos ha adelantado un poquito? ¿El estoicismo vuelve a estar de moda? Si es que, no sé, ¿alguna vez dejó de estarlo? Yo creo que el estoicismo vuelve a estar de moda más que nunca, pero también creo que nunca dejó de estarlo, porque al final el estoicismo luego fue sustituido en cierta medida por el cristianismo. El cristianismo, muchísimo de los dogmas del cristianismo son traídos del estoicismo. Lo único que una vez se convirtió en una religión única del imperio, pues el estoicismo ya pasó a un segundo plano, pero están ahí. Creo que ahora es más necesario que nunca, por supuesto, en la pandemia se ha puesto de relieve, pero siempre es bueno, porque no es una herramienta para utilizar en los momentos difíciles, sino es que te muestra una forma de vida. Creo que nuestra sociedad está cada vez más basada en la consecución de satisfacciones instantáneas, de gratificaciones instantáneas, y adoptamos formas de vidas hedonistas, a lo mejor sin darnos cuentas, incluso buscando siempre el placer y la felicidad, tratando de tener un mejor puesto de trabajo, tratando de ganarnos dinero, de tener la mejor casa, un mejor coche, siempre buscando algo más. Da igual lo que consigamos antes, porque una vez lo consigamos, ya si nos perdemos ese interés por lo que hemos conseguido, y vamos buscando lo siguiente. Vamos buscando lo siguiente. Eso se llama adaptación hedonista. Y eso además es una realidad. Tú luchas mucho por una meta, pero de repente consigues la meta y te preguntas, ¿y ahora qué? Ya no te importa la meta que conseguiste. Ahora busca lo siguiente. El estoicismo, y la filosofía budista también, y por eso lo abono en este libro, te propone fijarte más en lo que tienes, en lo que ya tienes, para ser más consciente, no dar por hecho las cosas. El estoicismo es una herramienta fantástica para no dar por hecho, no quejarte tanto por lo que te falta, sino valorar más lo que tienes. Y creo que eso es útil en cualquier momento, y no solamente en los momentos difíciles, como es, por supuesto, ahora en pandemia. Como decíamos en la presentación, Emilio Cabrera es graduado en Derecho, estudiante de Filosofía, Política y Economía. Tras ejercer la abogacía, aprobó dos oposiciones y empezó a escribir sus reflexiones en su obra Píldoras para sobrevivir a opositar y en el camino del opositor. Este último, convertido en uno de los libros para opositores más leídos. Emilio, ¿cómo fue saltar del mundo de las oposiciones a meterte casi de lleno en el mundo de la filosofía? Pues, a ver, realmente, en el mundo de las oposiciones, cuando pasas varios años de tu vida, muchos, en mi caso casi cuatro, muchísimo tiempo en soledad, tienes que saber compaginar esa soledad, esa reflexión interna, esos tantos días contigo, es estar bien siempre, constantemente, porque si no estás bien, no rindes y si no rindes no lo consigues y esto es una meta muy complicada. Las oposiciones que apruebe son unas oposiciones muy complicadas. Entonces, necesariamente te tienes que agarrar a algo. Hay gente que se agarra a diferentes cosas. Yo me agarré a la filosofía. Me agarré a la filosofía porque ya me había agarrado antes a ella y porque la filosofía te muestra un camino de luz. Y lo digo porque no es algo que no sea conseguible, por así decirlo. Como decía, las promesas que hace nuestra sociedad con las redes sociales y demás es algo que a veces cuesta conseguir. Bueno, no solo cuesta, sino que a veces es imposible y una vez lo consigues, encima tampoco te trae felicidad, paz o tranquilidad. En cambio, esta filosofía de igual que estés haciendo, de igual donde estés, de igual tu trabajo, de igual cuánto ganas, de igual tu salud, de igual todo, quiero que te aportes paz y calma. Y durante las oposiciones es más necesario que nunca ese estado de paz y calma. Porque si no estás en calma, tú no puedes construir un futuro a base de esfuerzo como lo hace un opositor. Eso no se puede opositar, no se puede estudiar. Tenemos aquí con nosotros a una experta en memoria. No se puede estudiar y memorizar estando en incertidumbre permanente y estando con mayvenes emocionales. No se puede. Tienes que necesitar calma, paz y tranquilidad. Entonces, una vez terminadas las oposiciones, quise reflejar todo eso en el camino del opositor que, como dices, se ha convertido en el libro para opositores más leído. Y cuando lo escribí en el camino, mucha gente me preguntaba por la filosofía que había detrás de fondo en ese libro, sobre esa filosofía que hablaba. Al final era estricismo y también la filosofía budista. Y me puse a escribir sobre ello y después de dos años salió sobre la vida buena. Tu tercera obra es el pequeño libro de la buena suerte. Emilio, la suerte te llega, se cultiva, cae del cielo. ¿Qué es la suerte? Creo que habría que diferenciar el azar de la suerte que te construyes tú. Por eso hablé del pequeño libro de la buena suerte. Porque mucha gente dice que aprobar las oposiciones, por ejemplo, tan complicadas como las que yo aprobé, es cuestión de suerte. Y no creo que pasarte cuatro años, ocho horas al día, seis días a la semana encerrada en una biblioteca sea una cuestión de suerte. Creo que es trabajo y esfuerzo. Y entonces por eso escribí ese libro, el pequeño libro de la buena suerte. Te da suerte, te la puedes construir tú. Que existe el azar en la vida, por supuesto. Por supuesto que existe el azar. Existe el azar para mal o para bien. A una persona le puede tocar su afilidad de una enfermedad, a una persona le puede tocar la lotería. Pero es que ese azar, ese tocar, por ejemplo, una lotería, no tiene por qué ser bueno o malo. Depende de qué hagas con eso. Con ello, creo. Esa enfermedad, en principio, es una desgracia. Pero oye, y si damos la vuelta a las circunstancias, y ahí es donde entra la filosofía, y por eso escribí el pequeño libro de la buena suerte. Y tu cuarta obra, muy reciente, publicada por la plataforma editorial, es sobre la vida buena. Reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista. Una guía para alcanzar el florecimiento personal y vivir una vida buena. Me ha gustado mucho ese enfoque, porque hablas de florecimiento personal y no de lo obvio, desarrollo personal. ¿Dónde está para ti la diferencia? La diferencia es que el florecimiento personal no es una palabra mía, es una palabra griega, eudaimonía. Es un término utilizado por Aristóteles. Aristóteles decía que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, incluso deberíamos tener el deber, por así decirlo, de desarrollar todo nuestro potencial, florecer como personas. Y Aristóteles lo comentaba seguramente porque lo decía Platón, porque Platón era discípulo de Sócrates y seguramente todo esto venga de Sócrates. Y luego como de Sócrates, en las distintas escuelas filosóficas, porque al final el padre de todo esto es Sócrates, es cierto que había filósofos antes de Sócrates, tales de Meliato se conocen como el primer filósofo, pero no estaban tan enfocados en la persona, sino más bien en el mundo. A partir de Sócrates se enfocan en la persona, en cómo vivir bien, una vida buena, no una buena vida, una vida buena. Y entonces todo esto lo recoge también el estoicismo, porque al final es una de estas ramas que salen de Sócrates y se habla de conseguir ser tu mejor versión, florecer como ser humano. Y como decía antes, si bien una buena vida no depende de ti, porque hay muchas variables que tú no controlas en ese conseguir una buena vida, por ejemplo, yo que sé que te suban el sueldo o para poder comprar una mejor casa o que te vaya bien tu negocio, es que eso no depende de ti. Lo que sí depende de ti es hacer tu papel lo mejor posible porque tu negocio vaya lo mejor posible. Centrarte en lo que sí depende de ti. Y eso es florecer como persona. Ahí está la diferencia. ¿Una vida buena es un concepto personal o en cierto modo sí que es un concepto universal? La vida buena yo creo que es un concepto universal. Creo que las palabras que he escrito en Sobre la Vida Buena es una sabiduría que ha sobrevivido al paso del tiempo y es además universal, global, porque luego, bueno, luego no, antes, antes de ser desarrollado por las escuelas griecorromanas, antes de Zenón, se desarrolló en otra parte del mundo sin ningún contacto entre ellos. Porque Siddhartha de Utama, también desde otro punto de vista, con otras palabras, hablaba de lo mismo. La filosofía budista. Lo único que la filosofía budista, si tú lees la mapada, por ejemplo, Siddhartha de Utama, lo explicaba como una filosofía, una filosofía secular. Lo único que India es un país tan religioso que inevitablemente se ha ligado al hinduismo y por eso se ha convertido en una religión. Pero la filosofía budista no se nació como una religión. Todo lo contrario. Cuando le preguntaban sobre religión, él decía, a mí más que más me da si hay o no hay. O sea, es completamente indiferente. Él mostraba un camino. Un camino que aportase paz y tranquilidad a las personas. Justamente, exactamente lo mismo que hace él este siente. Tu planteamiento, bueno, más que tu planteamiento, el planteamiento que nos estás mostrando sobre la vida buena, que no tiene nada que ver con una buena vida, porque creo que, por lo que dices, una buena vida depende mucho más de la experiencia de cada uno. ¿Cuánto hay de actitud en ese anhelo de una vida buena? Porque de actitud empezábamos hablando en el programa. Yo creo que se trata de forjar una actitud. Es forjar una actitud. Al final, las decisiones son el hilo con el que tejemos nuestro futuro y la actitud lo es todo. Si uno se deja llevar por los vaivénes de la vida como un barco a la deriva, sin dirigir el timón, pues al final, bueno, la actitud podrá jugar un papel, pero si tú no diriges tu vida, si tú no diriges tu vida, ¿quién la va a dirigir por ti? Si tú no controlas tus emociones, tus emociones te controlan. A ti es que es así. En cambio, cuando uno actúa de forma reflexiva en este libro, yo pongo una guía, pongo una guía, es difícil comprender el estoicismo, pero yo pongo una guía y hablo sobre la disciplina del juicio, del deseo, de la acción, explico los principios, explico también los principios de la filosofía budista y lo trato de hacer sencillo para cualquier persona. Y al final, con esto te forjas una actitud, porque al final, la actitud es esa forma de ver la vida. Y esto es una forma de ver la vida. Hace un instante, bueno, haces referencia constantemente al estoicismo más la filosofía budista. Son dos corrientes que aparentemente no tienen nada que ver. Uno viene de la filosofía clásica griega, luego estamos al otro lado del mundo. ¿Cuáles son los puntos que tienen en común? Tienen muchísimos puntos en común y podríamos estar hablando horas sobre ello, porque mira, en primer lugar, la filosofía estoica habla de una aceptación de la realidad objetiva, desnuda de valoraciones subjetivas. La filosofía budista también. La filosofía budista habla de desapego, es muy famoso, el desapego de la filosofía budista y todo el mundo lo conoce. Es que la filosofía estoica te enseña a distinguir lo que depende de ti y lo que no depende de ti para sentarte en aquello que sí depende de ti, lo que está en tu área de control. Todo lo demás, variables indiferentes. Indiferentes preferidos, indiferentes no preferidos, te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero al final, como no depende de ti no nos centramos en ellos, nos centramos en lo que sí podemos construir, en florecimiento personal. Eso es lo mismo en la filosofía budista. El esticismo entiende a las personas como una comunidad global, todos como hermanos, algo que recogió luego la tradición cristiana. La filosofía budista, muchos podrán pensar que es una filosofía individualista, que nos cuida de los demás, pero entonces se olvidan del karma, se olvidan de ese círculo de causalidad que lo une todo. La filosofía budista es lo más contrario que te puedes encontrar al individualismo, lo que pasa es que no se comprende bien y al igual que en el esticismo se piensa que son actitudes asépticas y que sin emociones, como una persona sin emociones, todo lo contrario, lo que te enseña es a potenciar la eupatía, las emociones buenas y disminuir, tratar de controlar patos, las emociones malas. No se pueden erradicar, somos personas, somos personas y las personas tienen emociones y tienen razón, lo que te tratan es de potenciar ese factor que nos diferencia del resto de animales, que es la razón, porque ¿qué nos diferencia de los restos animales? Porque los animales también tienen emociones, yo tengo un perro que cuando me ve se pone súper contento, que se pone celoso, que se enfada, tiene emociones, pero ¿dónde está la razón? Lo que nos hace diferentes son la razón por qué no potenciamos y nos pasamos a una actitud más reflexiva. No siempre se puede conseguir, pero podemos potenciar. Esos son los puntos en los que se tienen en común y ¿cuáles son en los que se diferencian? Podemos hablar de muchos más, pero es lo principal. Básicamente, ¿en qué se diferenciarían? Se diferenciarían principalmente en que, como dije antes, la filosofía budista está unida a la tradición hinduista. Cuando Siyartha Gautama falleció, se convirtió en Dios, se convirtió en un Dios en la India. Cuando él hablaba de todo lo contrario, a él en la mapada queda recogido que le preguntaban sobre Dios y él decía, pues bueno, indiferente, como podría haber contestado un estoico en la antigua iglesia. Él contestaba exactamente igual, pero bueno, le convertieron en Dios, surgieron varias escuelas, una tradición monástica y bueno, se ha, por así decirlo, no sé si es la palabra correcta, pero se ha pervertido todas las enseñanzas que él dejó en distintas escuelas y distintas religiones cuando él no hablaba de eso. Pero bueno, sus palabras originales están ahí y quien quiera y tenga interés puede leerlas. Bueno, yo recojo muchísimas de ellas en Sobre la vida buena. Sería como si la filosofía budista se hubiera religionalizado mientras que la filosofía estoica queda. Y te voy a decir la clave. Esto es algo de lo que hablo en el libro y me parece muy interesante. La clave es que ni en la filosofía budista ni en la filosofía estoica necesitas un acto de fe. Tú para creer en una religión la que sea, el hinduismo, el cristianismo, las religiones islámicas, el judaísmo, o sea, no sé, cualquiera, la que tú quieras elegir necesitas un acto de fe. Si necesitas un acto de fe no puedes creer. En cambio, el estoicismo te habla desde la lógica. Todo lo que le das en Sobre la vida buena parte de la lógica. Si algo no es lógico no lo crees. De hecho, lo dice Cierta Gautama. Si algo no es lógico ¿por qué lo sigues? ¿Por qué lo haces? Si no es lógico. Parte de la lógica. Esto que estoy diciendo parece lógico, tiene una razón fundada. Entonces, si esto te permite vivir bien, mejor, ¿por qué no te lo propones? Porque a lo mejor vives mejor. Igual en el estoicismo no hay acto de fe. Se habla, en el estoicismo podemos hablar de Dios como el devenir natural de las cosas. como logos como la naturaleza. Para los estoicos Dios era la naturaleza. Todo tiene un orden en el cosmos. Eso es Dios. Pero es que es una realidad. Todo tiene un orden en el cosmos. Es lo que hay. Y Heráclito hablaba de que todo tiene un comienzo y un final y que todo está en constante cambio. Eso decía Heráclito. Hace muchísimo antes de Sócrates. Pero es que es una realidad también. Se basan en cosas observables, empíricas. Aunque luego, aunque son tradiciones muy empíricas, también es cierto que son muy racionalistas porque se basan en la razón. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en nuestro día a día en el siglo XXI? Pues esta es la pregunta que me dicen. Claro, la teoría es muy bonita. Yo leo sobre la vida buena y siento una paz increíble y me encanta. Además, hablo de la historia y quien la apasione en la historia yo creo que le va a encantar el libro. Pero ¿cómo lo llevas a tu día a día? Al final del libro en la cuarta parte es una cuarta parte práctica de ejercicios y de herramientas, estrategias que se pueden adoptar en el día a día. No es leer y quedarte con una sensación de tranquilidad y calma cuando lees unos textos que te pueden aportar paz. Yo creo que es aplicarlo en tu día a día. ¿Y cómo lo aplicas en tu día a día? Pues si algo crece en ello, si crece en lo que estás leyendo, si realmente piensas que actuar así te va a mejorar tu vida, ¿por qué no te lo propones? ¿Que es complicado? Por supuesto que es complicado pero ya lo hicieron muchos antes que la persona que lea sobre la vida buena ya lo han hecho muchos. Se puede adoptar, por ejemplo, inversión del obstáculo. Hablamos de actitud. Hay distintas estrategias desde la disciplina del juicio del deseo de la acción. Invertir el obstáculo. Si tú sabes que unas cosas dependen de ti y otras cosas dependen de ti que no dependen de ti pero te sucede algo, ese algo puede ser que no lo quieras en un primer momento pero es que no queda otra porque ha sucedido. Por tanto, ¿por qué no vemos cómo podemos trabajar a hacer de esa adversidad que nos ha surgido un camino y tratar de seguir lo que dicen los esplicos un camino de virtud? La virtud no se entiende como a lo mejor se puede entender en el cristianismo. La virtud es tratar de obtener la excelencia. Virtud, arete, significa la traducción sería excelencia. Si tratamos de obtener la excelencia de nosotros mismos si de repente, por ejemplo, con una pandemia nos echan de nuestro trabajo nos despiden nos quedamos sin trabajo pero lo vemos como algo malo porque le traemos valoraciones subjetivas en vez de traerle valoraciones subjetivas se las quitamos lo vemos como algo objetivo nos han echado de trabajo. a partir de ahora nos quedamos lamentándonos por esto o lo cogemos como una oportunidad para obtener un mejor trabajo porque realmente no me gustaba tanto ese trabajo en el que estaba. Por ejemplo, hay restaurantes que por la pandemia han cerrado pero se han creado restaurantes en la pandemia restaurantes de llevar comida a domicilio se han creado ahora durante la pandemia y ante cualquier obstáculo Epicteto decía que hay dos caras de la misma moneda dos asas bueno, ante cualquier obstáculo o ante cualquier cosa de la vida por ejemplo con tu hermano con tu hermano estás enfadado ¿cómo lo coges? ¿por mi hermano es un desastre y estoy muy enfadado con él por esa asa o lo coges por el asa mira, es mi hermano así que vamos a estar bien vamos a perdonarnos todo se puede coger por dos asas todo tiene dos caras y esas son estrategias que se te enseña el estoicismo que se pueden aplicar en el día a día y es lo bonito esto no es una filosofía como la yo soy estudiante de filosofía política y economía y en filosofía estudias las teorías de distintos filósofos no tiene aplicación práctica estas filosofías antiguas si las tienen sobre la vida buena reflexiones desde el estoicismo y la filosofía budista Emilio Cabrera muchísimas gracias por acercarnos a ese mundo que parece tan lejano de la Grecia clásica que bueno pues como vemos es algo muy muy aterrizable en hoy febrero de 2022 muchísimas gracias Paloma para mí ha sido un placer espero que los oyentes se animen a leer sobre filosofía porque yo creo que les puede enriquecer muchísimo su mundo interior un abrazo enorme y muchas gracias gracias a ti Laura Vera es psicóloga escritora y experta en el ámbito de la memoria Laura en la presentación nos has definido memoria pero ¿existen distintos tipos de memoria? Sí la verdad es que cuando pensamos en la memoria o hablamos de la memoria en general tendemos a pensar en la memoria como algo único y sin embargo existen distintos tipos de memoria y esto es interesante tenerlo en cuenta una de las memorias con la que más trabajamos de hecho se le llama memoria de trabajo en el día a día es la memoria a corto plazo por ejemplo esta es una de las memorias que también más sufre con el paso de los años la memoria claro esta memoria por ejemplo se ocupa de bueno pues vamos a decir de registrar y almacenar datos recientes es la memoria de trabajo es la memoria con la que funcionamos en el día a día y bueno pues es una memoria importante que conviene entrenar luego estaría la memoria a largo plazo la memoria a largo plazo tiene que ver con la memoria es una memoria con una capacidad más ilimitada tiene una la información en ella tiene una mayor permanencia y dentro fíjate de esta memoria a largo plazo podríamos incluso distinguir entre la memoria episodica que tiene que ver con el recuerdo de sucesos bueno pues de nuestro pasado lejano acontecimientos vividos en nuestra infancia adolescencia etcétera estaría la memoria semántica también que es yo suelo decir que es un poco como nuestra enciclopedia personal la memoria semántica tiene que ver con todos los datos que tenemos bueno pues guardados en nuestro cerebro son todos los todo el conocimiento y toda la información que hemos ido aprendiendo y almacenando a lo largo de toda nuestra vida está la memoria procedimental que es la memoria que tiene que ver con bueno el uso de la mecánica de cómo hago yo ciertas cosas una vez que las aprendo ya las almaceno y no las olvido ahí tiene por ejemplo podríamos hablar cuando un niño aprende a montar en bicicleta se dice que eso no se olvida esa es la memoria procedimental y luego podríamos hablar de la memoria fotográfica o visual que tiene que ver con el registro y el almacenamiento de los estímulos visuales bueno en definitiva como ves pues podemos hablar de distintos tipos de memoria efectivamente en este programa hemos hablado mucho sobre una cuestión que es sin duda la autoestima y es algo al que volvemos prácticamente programa tras programa me gustaría saber tu opinión ¿existiría algún tipo de vínculo entre la memoria y la autoestima? pues mira esa es una pregunta curiosa es verdad que yo conforme han ido pasando los años y en mi experiencia dentro de los talleres de memoria sí que he visto situaciones en las que había un vínculo un vínculo entre ambas cosas es decir es muy común cuando que cuando no recordamos ciertas cosas o tenemos una cierta dificultad para bueno pues para evocar información muchas veces sí que nos autoexigimos y muchas veces lo que hacemos es bueno pues castigarnos o culparnos y yo he escuchado muchas veces el típico comentario de pero que tonta soy como no puedo acordarme de esto el autoetiquetarse y bueno de alguna manera machacarse entonces hay que tener yo siempre digo hay que tener mucho cuidado con esto y en lugar de bueno pues verlo de esta manera lo que tendríamos que hacer es ver un poco verlo desde otro ángulo y es decir yo puedo pensar que bueno si comprendo cuáles son las fases de la memoria y dentro de esas fases que hay una primera fase en la que tengo que poner atención después tengo que hacer algo con la información etcétera quizá yo esté fallando en alguna de esas de esas fases y cuando yo comprendo cómo funciona esto y me autoobservo de alguna manera puedo corregir qué es lo que estoy haciendo mal eso es muchísimo más efectivo que bueno pues ponerse esa etiqueta de cómo puedo no recordar esto qué tonto soy y demás hay que tener cuidado con esto y muchas veces son mensajes bueno pues que de los que no somos muy conscientes yo creo que hay que tomar conciencia de cómo cómo nos hablamos a nosotros mismos y cuando tenemos fallos de memoria cómo los interpretamos En el año 2018 Laura Vera recoge su experiencia y conocimientos en la obra ¿A qué he venido yo aquí? Guía para comprender y mejorar la memoria como guía nos podría recomendar un primer ejercicio muy sencillo que podríamos poner en práctica hoy para entrenar nuestra memoria Bueno hay muchos hay tantos y fíjate que yo suelo decir porque los talleres de memoria una de las características que tienen es precisamente la variedad la cantidad y variedad de ejercicios porque eso es lo importante variar en ejercicios hay muchísimos pero yo por ejemplo bueno pues suelo recomendar un ejercicio que podemos aplicar en la calle mientras estamos paseando tranquilamente para estimular un poquito la memoria fotográfica o la memoria visual y es sencillamente cuando vamos paseando podemos pasarnos por un escaparate situarnos frente a un escaparate y darnos un minuto y medio aproximadamente dos minutos para fijarnos bien y poner mucha atención y bueno pues ver qué elementos hay dentro de ese escaparate cómo se distribuyen si es un escaparate en el que aparece ropa pues bueno dónde está colocada cada cosa qué precio tiene fijarme después podemos darnos la vuelta mirar para otro lado darnos hacer un stop y tratar de mentalmente recuperar toda esa información visual que hemos que hemos visto de esa manera bueno ese forzar el recuerdo que había en ese escaparate bueno pues es una buena manera muy sencilla de trabajar un poquito con la memoria visual por ejemplo pues tomamos nota además como ahora que podemos andar tranquilamente por la calle además de otra con otra disposición pues yo creo que es una buena propuesta nuestra mente además de necesitar de la memoria para ubicarnos en el espacio y el tiempo es una máquina de generar preocupaciones de hecho es algo que Emilio nos ha dejado ya un poco entrever teniendo esto en cuenta Laura Vera publica de la mano de Desclé en 2019 la preocupación inútil Laura ¿por qué te has centrado en esta obra exclusivamente en la preocupación? Mira pues me gusta que me hagas esa pregunta fíjate que la preocupación es un tema que a mí me rondaba en la cabeza desde hacía bastante tiempo hace muchos años yo leí el libro de Dale Carnegie cómo suprimir las preocupaciones y bueno la verdad es que fue en aquellos tiempos era de las pocas por no decir la única obra que trataba sola y exclusivamente acerca de la preocupación es verdad que se ha escrito y se escribe mucho acerca de la ansiedad bueno de el estrés y demás pero a mí me apetecía mucho enfocar poner el foco solo en la preocupación y fíjate que además este libro esta obra yo la escribí justo antes de la pandemia cuando luego vino la pandemia realmente bueno pues la verdad es que me llamó mucho la atención porque es que es como que todo el contenido del libro cobraba todavía mayor mayor importancia entonces bueno pues inevitablemente todos hemos tenido que convivir con la incertidumbre con el miedo con la preocupación por nuestros trabajos por nuestra salud y yo creo que es un tema fundamental es muy importante aprender a gestionar no podemos evitar la preocupación pero es muy importante aprender a gestionarla de hecho en tu obra le pones esa digamos coletilla o ese matiz de preocupación inútil al principio nos has definido qué era la memoria y te lo agradezco y ahora me gustaría un poco rizar un poco más el rizo y preguntarte cómo definiríamos la preocupación inútil pues mira yo creo que existe una preocupación útil está está la otra cara y el otro lado que podríamos definir como una preocupación que dura el tiempo justo que yo necesito para ponerle solución o para encontrarle bueno distintas soluciones a un problema cuando digamos que la preocupación se perpetúa cuando se prolonga en el tiempo y además no buscamos soluciones sino que estamos dentro de ese bucle dentro de esa espiral y no salimos de ahí entonces yo creo que ya se convierte en algo tóxico que realmente nos puede hacer muchísimo muchísimo daño y esa es la preocupación inútil que tenemos que aprender a manejar adecuadamente Hablas de que resulta tóxico es que afecta física y mentalmente ese pensamiento rumiante esas preocupaciones Sí 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 yo creo que al final todo esto se traduce por supuesto en en pensamientos se traduce en emociones y al final se traduce también en hay una manifestación física hay muchísimos dolores de cabeza que son tensionales hay muchos problemas físicos que se derivan de bueno pues de de la ansiedad de la preocupación del miedo cuando es mantenido en el tiempo y se retroalimenta bueno sabemos que que por ejemplo bueno pues altos niveles de estrés altos niveles de ansiedad bueno pues provocan la la famosa hormona cortisol ¿no? que es la famosa hormona del estrés pues eso que cuando está durante tanto tiempo circulando en nuestro torrente sanguíneo al final eso se traduce en trastornos físicos también entonces yo creo que bueno hay que tomar conciencia de esto y bueno darnos cuenta de que es importante aprender a distinguir ¿no? en qué momento se me está midiendo de esto de las manos tengo que parar auto-observarme y ver un poco si tengo que cambiar si establecer prioridades o hacer hacer cambios la memoria nos has comentado que sí que tiene que ver con la autoestima desde el momento en que muchas veces nos flagelamos nos machacamos o nos etiquetamos por esa falta de memoria esa tendencia a preocuparnos también tiene que ver con el concepto de autoestima bueno hay muchas cosas que se entremezclan muy probablemente las personas con baja autoestima son personas con una mayor inseguridad con respecto a por ejemplo los cambios los retos nuevos que a lo mejor se nos presentan ¿verdad? y entonces frente a esas situaciones nuevas ese estar en el terreno en un terreno desconocido puede generar mayores miedos mayores inseguridades y yo creo que sí que es verdad que puede ser un terreno en el que la preocupación puede acampar a sus anchas entonces sí que puede ser que también fíjate como es curioso pero la autoestima lo cierto es que está en la base de muchísimas cosas fíjate como la relacionamos con el tema de la memoria con las preocupaciones con muchísimas cosas yo creo que yo creo que sí yo creo que que una persona con con inseguridades tiene muchas más posibilidades de bueno de verse aquejada por una preocupación inútil y por una preocupación tóxica y ese peor enemigo que son muchas veces nuestros pensamientos ¿cómo podemos aprender a gestionarlos para que dejen de preocuparnos todas esas cosas que no van a ningún sitio? pues mira me ha parecido curioso escuchando a a tu anterior invitado Emilio como comentaba y hablaba de daba un punto que que tiene muchísima similitud o un gran paralelismo con con cosas que yo comento en en el libro de la preocupación inútil ¿no? a la hora de de gestionar la actitud que es de lo que estamos hablando ¿no? que es un poquito la como has arrancado tú el programa él decía que también bueno con respecto a la actitud el no engancharte al pensamiento yo creo que es fundamental en la preocupación lo primero que tenemos que entender y esto ayuda mucho es que nuestro cerebro es una una fábrica de crear pensamientos está su naturaleza pensar interpretar hacer suposiciones recordar está constantemente en ese flujo mental pero claro tenemos que entender que todo ese flujo mental no corresponde necesariamente a la realidad yo creo que el peligro el riesgo está cuando nos enganchamos a todos esos pensamientos o algunos de ellos y nos los creemos ¿no? porque nos creemos que son la realidad yo creo que tener esa capacidad de tomar distancia frente a nuestros pensamientos y ser conscientes de que bueno pues la naturaleza de mi cerebro de mi mente es es esa pero decidir es como es como montarnos en un tren y decidir bueno ¿hasta dónde quiero yo ir? ¿hasta dónde quiero viajar? ¿si quiero viajarme en esta estación o no? o sea ser consciente de en qué momento yo tengo que parar porque si no bueno pues es un poquito lo que decía Emilio estaremos bueno pues inevitablemente enganchados a ese pensamiento dentro de ese tren que nos llevará a donde él quiera entonces eso es clave y luego otra cosa pues es también una cosa clave para manejar un poco y controlar este pensamiento es el hecho de pararnos y hacernos una pregunta muy sencilla cuando tenemos un problema tenemos que preguntarnos ¿qué margen de control tengo yo aquí? yo creo que esto es interesante porque hay veces que bueno entramos en una dinámica de pensamiento nos enganchamos bueno pues en ese en ese bucle mental en problemas en los que a lo mejor nosotros no tenemos un margen de maniobra demasiado grande y yo creo que esto es importante también ser conscientes de esto en el momento en el que somos capaces seamos capaces de tomar distancia del pensamiento de no engancharnos y además bueno pues tener la suficiente serenidad como para plantearnos ¿no? realmente ¿cuál es mi margen de control dentro de este problema? y aprovechar ese margen realmente no podemos hacer mucho más a veces yo puedo hacer hasta aquí bueno pues hasta aquí es donde puedo hacer pero más allá a veces tenemos que dejar fluir y bueno pues no anticipar excesivamente porque yo creo que también muchas veces la vida nos sorprende y a veces es mucho peor lo que nosotros imaginamos que luego lo que en realidad acaba sucediendo ¿no? entonces bueno un poquito esas serían dos claves la preocupación tiene que ver con los cambios ya sean cambios reales que han ocurrido o simplemente las expectativas que teníamos creadas sobre algo que no han sido como nosotros teníamos planificado ¿por qué somos tan reacios a los cambios? sí nos cuesta fíjate que además yo creo que la preocupación se desencadena precisamente como como una forma de control ¿no? es claro cuando se se nos presenta un cambio en nuestra en nuestra vida y fíjate todo esto todo lo que ha ido a lo largo de la pandemia ha sido eso pero en grado sumo en grado exagerado totalmente el cambio continuo constante profundo cuántas personas han tenido que que bueno que reconvertirse ¿no? que en fin bueno ha supuesto un desbarajuste en muchos sentidos entonces los cambios asustan asustan porque bueno suponen bueno pues perder el control en definitiva y la preocupación es una es en cierto modo hay que entenderlo como un mecanismo de defensa también que tiene nuestro cerebro es es como prepararnos tendemos a prepararnos anticipar que todo lo malo o lo negativo que pueda pasarnos para bueno pues para es como una especie de ensayo mental ¿no? es decir madre mía es que si si ocurre esto si pasa esto ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? es situarnos en ese escenario mental con el fin de bueno pues de intentar controlar algo aunque sea ¿no? mentalmente claro lo que pasa es que muchas veces caemos en la trampa mental porque nos perdemos como decía antes y caemos en esa en esa espiral porque entramos entonces en esa en ese flujo de pensamiento que no se acaba nunca y es muy fácil caer en la trampa pero por otro lado hay que comprenderlo que bueno hay que entenderlo de esta manera es una forma de controlar no se puede tener todo bajo control en ningún momento en ningún momento pero bueno yo creo que esto también hay que aceptarlo hay que aceptar que nuestro cerebro hace a través de la preocupación ese ensayo mental que en cierto modo necesita hacer para prepararse pero también hay que aceptar el otro lado que no es viable no es posible controlarlo todo y en la vida también bueno pues tenemos que quizá dejar cabida bueno pues a lo nuevo al cambio y pensar que a veces también los cambios pueden traernos sorpresas sorpresas buenas Laura Vera muchísimas gracias por presentarnos la inutilidad de las preocupaciones en muchos casos gracias a vosotros encantada Roger Clemens considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia afirmaba que todo es posible si tienes la determinación la voluntad y el deseo de hacerlo e inviertes tiempo en ello la vida no consiste en imaginar sino en tomar acciones para hacerlo imaginado realidad por eso en el programa de hoy hemos comenzado a sembrar las primeras semillas para una vida buena buena y en calma tal y como nos ha invitado a hacer Emilio Cabrera que las preocupaciones en la mayor parte de las ocasiones son inútiles porque son solo producto de la rumia mental o bien porque no dependen de nosotros tal y como nos ha mostrado Laura Vera y que es urgente sonreír porque la sonrisa hace que todo cambie de color en nuestro cerebro y cultiva y cultiva la actitud positiva tal y como nos ayuda a hacer nuestra entrenadora de sonrisas particular Eva Robles muchísimas gracias Emilio Cabrera Laura Vera y Eva Robles por compartir con nosotros desayuno y charla en el día de hoy gracias a los tres y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene desayunamos juntos cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Horno